qué tal amigos en este vídeo les voy a mostrar cómo hacer el cableado de 8 medidores monofásicos para este servicio no se va a necesitar la caja registro de CFE aquí ya tengo lo que es aterrizado la estructura a todos los rodinetes ya tengo la valla de tierra física aquí se pueden dar cuenta que hice mis empalmes y los tengo con una fija en los ductos y los he pasado para las bases de los medidores en la parte del ducto de arriba también ya lo tengo aterrizando están allá previamente también he sondado esto esto lo pueden ver en el vídeo de la concentración como hice el proceso he mencionado que más o menos de aquí tomamos 5 centímetros a esta orilla de centro a centro tenemos que tener 23 centímetros en este tipo de trabajo lo tenemos que hacer tipo semáforo y lo máximo que son permitidos son 8 cuando son 9 ya tenemos que utilizar la caja registro para CFE aquí ya tengo lo que son mis cables de carga los tengo numerados este es el número 2 aquí tengo el número 1 es el número 3 los tengo con tres muacas el número 4 y los que faltan para que alimentemos los otros lo primero que voy a hacer es meter el número 1 el número 1 está acá arriba pueden ver mi nomenclatura ya la tengo lista es 1 2 3 4 5 6 7 y 8 entonces así voy a ingresar los conductores tengo el número 2 tengo el cable número 1 y voy a ingresar los los preparo ahorita hasta ahí nada más y después los voy a peinar tengo el número 1 tengo el número 2 aquí están las dos muertas y tengo el número 3 el número 3 va hasta acá aquí está el número 3 estos conductores los tuve que utilizar desde el trabajo de este mismo pero anteriormente lo habían realizado de otra manera y no estaba bien hecho entonces lo vamos a hacer así 4 muecas 4 vamos con el 5 aquí tengo el 5 vamos a ir metiendo cuando va en el 5 ahí está el 5 ahora el 6 va a seguir en el otro aquí está el 7 la parte superior y el 8 este 8 ya lo habíamos cortado es con el cabello guiado todos los cables para aterrizar el neutro vamos a hacer un gancho y lo vamos a poner aquí en la terminal de tierra física lo pueden aterrizar en la parte superior o en la parte inferior muchas veces cuando es un solo servicio si lo conectan en la parte de arriba se sulfata con el cable de aluminio por ese motivo yo lo pongo siempre en el de abajo en este caso pues yo voy a poner las terminales de aquí hacia lo que es la parte del ducto de alimentación de CFE de cobre pero lo voy a hacer como lo vengo haciendo normal por abajo en la terminal debajo entonces ya que está eso en el sentido de los mancios del reloj voy a apretar así para que lo apriete y lo voy a meter bien apretado y muchos me van a decir que no está bien apretado que no es recomendable pero los voy a checar con el anterímetro para probar continuidad que queda perfecto así voy a hacer con cada una de las terminales con las 8 terminales en este momento voy a dejar grabar en lo que preparo estos terminales aquí se pueden dar cuenta que yo ya aterricé cada una de las bases del medidor ya tengo este espacio para que lo pueda yo hacer mi mi empalme con el neutro de cada medidor entonces vamos a revisar que cada uno esté vamos a hacer el de acá y también los de abajo todos están listos lo que voy a hacer ahora es terminar la parte de arriba pero antes que nada voy a meter un cincho para que me permita trabajar después de los de abajo entonces voy a hacer esto para que no me estorben los cables no se me muevan y poniendo de este lado todo lo que va a hacer el neutro lo voy a dejar así se me va a facilitar un poco más la acomodo ya depende de si es como como trabaje en este caso creo que va a acomodar mejor así entonces voy a mover cada uno de los que tenía así y esto lo voy a hacer nada más en los cuatro de abajo vamos a empezar a cerrar los de arriba como haga esta conexión van a hacer todas las conexiones iguales en todas las bases de los medidores recuerden que solamente son servicios monofásicos en caso de que fuera un bifásico tendrían que hacer una modificación bueno voy a hacer esto lo voy a volar aquí y voy a marcar a modo de que la pantalla me ayude a ver con la cámara ayúdame por favor colega que se vea centrado su cable y de aquí para acá entonces van a marcar de donde de donde va a llegar el corte para la mordaza entonces yo voy a cortar aquí este aislante como les he dicho lo pueden hacer con una charrasca voy a quitar el aislante y lo voy a a destrenzar a modo de que me queden rectos y este lo voy a destrenzar igual pero voy a hacer voy a enrollar dos hilos para que no se vayan todos entonces jalo dos hilos que están aquí ahí están y antes de que llegue al a la terminal voy a hacer esto pueden grabarlo de aquí colega para que vean como lo estoy haciendo porque a lo mejor mis manos interfieren en lo que estoy mostrando solamente aprieto un poco con el con las pinzas perdón una vez que tengo listo esto miren si se dan cuenta entonces voy a empalmar estos dos pero voy a sacar unos cuantos unos cuantos unos cuantos para poder hacer un empalme entonces los empato así juntos y voy a ir jalando parejo y yo creo que ya me pasé pero bueno aquí está perfecto con las pinzas de punta voy a agarrar aquí y voy a apretar así voy a hacer con cada una de las terminales de neutro y voy a cortar a modo de que no se pase el cable más o menos aquí miren al ver cortar y después lo voy a introducir en la mordaza una vez que tenemos listo nuestro neutro aterrizado vamos a meterlo en la mordaza y vamos a asegurarnos de apretar perfectamente entonces voy a medir el otro y voy a cortar desde aquí y voy a hacer lo mismo que hice con el neutro y el de tierra física pero obviamente este nada más va a ser un solo hilo que es la fase voy a sacar también dos hilos aquí en este conductor voy a ocupar más hilos y los voy prensando igual que lo iba y haciendo con los otros dos conductores que se vayan viendo parejitos ya solamente voy a apretar un poquito más le voy a apretar igual lo de la mordaza ya seguro que entre bien o su doblez ahí va a quedar así lo voy a hacer en cada uno de los medidores aquí se pueden dar cuenta que ya están listas las bases de los medidores en cada uno aterrice en la terminal debajo del otro ahí está todavía no voy a poner cinchos porque me falta poner lo que es la alimentación pero cada uno ahí está y así es como quedó peinado en la parte de abajo entonces así vamos ya avanzando así nos va quedando ya está casi lista esta concentración ya se prepararon los cuatro primeros así como están estos cuatro les voy a mostrar cómo prepararlos en estos otros cuatro aquí ya tengo listo lo que es el neutro para estos medidores y vamos a ingresarlo aquí lo mismo voy a hacer debajo y después voy a acomodar para poner los cinchos pues ya tengo puenteado lo que es fase del de arriba y en el de abajo neutro en el de arriba y neutro en el de abajo entonces voy a hacer lo mismo con el que nos falta voy a poner el cincho por atrás y voy a acomodar como tienen palitos unos dos que estén apretados los corto para que se vea limpio el trabajo corto ahí lo vamos a dejar así voltamos y ya tenemos listo ahora vamos a hacer el empaque voy a retirar este cincho y aquí pues ya tengo este empalme listo y vamos a hacer lo mismo con el otro vamos a cortar más o menos aquí más o menos aquí acuérdense lo que les dije vamos a abrir los cables los cables los vamos a separar por mitad y la otra punta lo vamos a medir cortarle un poco y lo voy a cortar los voy a abrir y lo voy a separar más o menos por mitad se siente inmediatamente el grosor de los cables ahí está por mitad entonces lo voy a meter la mitad aquí en medio y voy a comenzar a trenzar cierro un poco voy acomodando parejo de esa manera tengo un mejor apriete aquí emparejo igual emparejo hasta que llegue yo a su parte final y voy a ajustar una vez que lo tengo listo solamente voy a encintar y vamos a seguir man el sol lo voy a poner un poco no ya ya hay angefas no si limba entonces un poquito el aislante esta es la segunda vuelta y asi ha terminado ya nada mas con un despachador numérico vamos a poner lo que es la fase 1 y la fase 2 neutro 1 y neutro 2 que en si el neutro va a ser el mismo aqui tengo mi despachador numérico y yo ya arranque una etiqueta entonces voy a poner esto en el cable numero 1 para que si cuando venga el supervisor de CFE pueda identificar que es el numero 1 ahora voy a revisar con el cable numero 2 y lo voy a poner aqui y lo tengo listo este y falta este otro y lo tengo listo este entonces ya estan marcados fase 1 y fase 2 neutro 0 y neutro 0 entonces asi vamos a dejar los terminales con 35 cm mas o menos cada una estos dos son para estos cuatro y estos dos son para estos otros cuatro entonces la compañía logístico va a hacer es bajar aqui en la cometida bajar sus dos lineas y hacer sus conexiones aqui ya nos vamos a peinar porque ellos van a trabajar asi se los vamos a dejar y este en el caso de que sea una concentracion de 8 medidores hacia abajo recuerden que si es una concentracion de 9 ya necesitamos lo que es una caja registro de CFE y en caso de que fuera mas grande hay ocasiones que nos pide un interruptor para el tipo de concentracion porque es mas grande asegurado con un cincho para que no me toquen esto y a la compañía venga y lo corte voy a hacer lo mismo con el de aca ya quedado lista aqui les voy a mostrar que ya esta aterrizada vamos a hacer la prueba de continuidad para ello vamos a utilizar un amperimetro en el cual tengamos la posibilidad de manejar continuidad en este caso yo lo voy a poner en la escala de continuidad y el modo va a ser en bocina ahora voy a acomodar mi amperimetro aqui y vamos a realizar esta prueba tiene que estar todo el gabinete aterrizado voy a tocar esta terminal del conector tipo americano con este tubo se pueden dar cuenta que suena con el tubo que alimenta los centros de carga con el tubo de la conectividad con el ducto vamos a tocarlo con el ducto de abajo ahí esta vamos a realizarlo aqui sigue teniendo continuidad hay continuidad tenemos en la parte de abajo la de abajo la de abajo 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 en los neutros de arriba no debemos detener porque no hay nada conectado por el momento no tiene que sonar no suena no suena no suena no suena nos indica que esta perfecto de la misma manera tenemos que checar que no haya conexión entre las fases si hay continuidad quiere decir que tenemos un error y cuando no hay error no va a sonar y esta listo sin problema igual sin problema también esta listo ay perdón aqui listo listo igual listo bien esta listo 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 no hay problema esta perfecto miren se dieron cuenta que es asi como debemos realizar nuestra prueba de continuidad para garantizar que la CFE nos pueda probar este servicio pues si has llegado hasta el final del video no olvides compartirlo lo mas importante darle like para que pueda llegar a un público mas amplio nos vemos en un proximo video